Fíjense lo que tenemos en los tres cruces, solo tres elegimos, de los más importantes que están en obra. El de juramento y las vías del ferrocarril Mitre. Allí se programa a lo largo de 40 días la renovación total de la estación y del paso a nivel. Alternativas, cruzar por Monroe, por Ola Zaval o por Sucre, a salir con tiempo, porque mañana el tránsito va a estar cargado, casi ya con ritmo de marzo, aún sin empezar las clases. Otro de los cruces, el de Federico Lacroze, este mucho más extenso, un plazo de 11 meses, calculan inaugurar la obra, el paso bajo nivel en noviembre. Las alternativas, y aquí sí es un verdadero laberinto el que hay que hacer, por Olleros o un cruce provisorio, también por Jorge Newbery. El cruce provisorio es el de Olleros, es decir, por las paralelas. Ahí se van a encontrar con muchos agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires tratando de dar una mano. Y de Lacroze, allí en Colegiales, nos vamos a ir a Flores, otro punto crucial. Este cruce tiene la triste estadística de estar entre los 5 de mayor cantidad de muertes en accidentes viales. Las alternativas del cruce de Nazca, que en estos días ya queda inaugurado, son las calles. Condarco, Artigas, Concordia, Fray Cayetano. Estos son los 4 puntos.